Hola amigos de Youtube hoy les traigo un sensacional género, si, el famoso French House. Claro en Caustic 3, a darle papus. Bueno, empecemos con una base de house, o sea lo básico jejeje. Ah, si de fuerte tienen que sonar sus drums, pa' que tumbe las ventanas del hogar XD. Y, unos efectos, como, crash. Unos kick, de entrada. Ahora, se viene lo divertido, el sampling, o sampleos escuchemos. Vamos a ver. Vamos a ver. Y unos efectos de ecualización. Al estilo Daft Punk. Ya escuchemos como nos quedó, la instrumental papus. Vamos a ver. 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 Espero que les haya gustado este tutorial, ya que, fue un poco corto el video, y hasta la próxima.